... Bueno, en esta jornada de salida de Italia, que es ya el segundo día, hemos venido a De Gusta la Gastronomía, que está también siempre en la carta, porque aparte de esta jornada, pues este restaurante permanece abierto aquí en San Pedro de Alcántara y podéis probar unos platos tan exquisitos como el que vais a ver en la mesa, que es una selección de embutidos, no sé cómo lo llamarán en Italia, ahora nos lo va a decir Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Hola, buen día, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo se llama este plato en Italia? ¿Cómo sería? ¿Cómo está? Esto es un tallero de aftati misti italiani, es un misto de cerrados, de embutidos italianos, como tenemos aquí la mortadella, que es típica de Bologna, el salame nostrano, la bresaola, y también tenemos la pancetta, un misto de toda la Italia, de ensacado de toda la Italia. Tenemos el pan casero que hacemos nosotros, muy rico, y un poquito de decoración, como el tomate, secado. Y ya hemos visto al pizero que estaba justamente poniendo la masa para que lo vean estos teleespectadores, que realmente la acababan de poner en el horno para que lo comiésemos recién horneado, ¿no? Sí, todo... Además que tenéis un horno especial, ¿eh? Es un horno muy especial, es un horno a punto de Nápoles, original, y puede trabajar también con lino y también con gas. Para nosotros es mejor por el espacio que tenemos en el restaurante que trabaja con el gas, es también más limpio. La masa de la pizza, de todos los ingredientes, de todas las cosas que hacemos, la hacemos nosotros, entonces una masa natural que hacemos nosotros casera. Todos los productos son productos italianos de cualidad que traemos, obviamente, de la Italia. Qué maravilla. Bueno, ahí vimos una pizarra que pone salita Italia, pizza de tataki de atún, que además el atún es de temporada, que ahora es cuando se están preparando todos los atunes. Lo hemos visto en el mercado, esos atunes grandes, que se pescan en aguas de aquí, de Ajecina, y lo tenéis puesto en vuestra jornada. Sí, esas son las tres pizzas especiales que hacemos por el San Pedro en Italia, entonces una de las pizzas especiales que recuerdan a la Italia, entonces un poquito de mar, un poquito de salsiccia y brócoli, que es un poquito más del norte de la montaña, de la sierra, y también la parmigiana, que es un plato tradicional italiano, una pizza que recuerda el sabor de la parmigiana. Qué maravilla. Bueno, en la carta tenéis un montón de propuestas gastronómicas que se pueden venir a visitar cualquier día del año, ¿no? Sí. Cercamos de acontentar a todos los clientes, entonces tenemos un poquito de queso especial, como la burrata, como la escamorza fumicata, también pizza con verduras, como la prova, que tiene también un poquito de bacon crocante, y pizza con el cerrado desimbrotido italiano. Entonces un poquito para todos los clientes. Bueno, tenéis abierto mediodía y por la noche, ¿no? Daís almuerzos y cenas. Ahora hacemos da mediodía hasta medianoche para cubrir también las personas que trabajan y que llevan a la escuela, y para ampliar también el nuestro trabajo con todos los tipos de clientes. Hacemos también café y estamos mirando de hacer algo diferente. Bueno, ¿y con qué le vamos a poner el broche de oro a esta jornada? ¿Con qué postre? ¿Con qué dulce ponemos el broche de oro? Claramente con un tiramisu italiano que hacemos nosotros, con el producto italiano, claramente. Bueno, Ricardo, de verdad, estupendo. Enhorabuena, porque soy muy profesionales y nos encanta la comida italiana, y más hecha por auténticos italianos, porque cada uno, tú eres del norte, el pizzero también, también es de otra parte de Italia, cada uno de una parte, y ahí de todos habéis aportado vuestro grano de arena para que esta jornada y este menú que tenéis sea exquisito. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias a vosotros y buen provecho.